Hoy en día nos seguimos sorprendiendo de que los aviones puedan volar. En el mapa digital vamos a conocer todo el proceso para que esto pueda suceder. Básicamente es por el flujo de aire que circula a través de las alas, que es por la diferencia de presión que existe entre la parte de arriba y la parte de abajo, que hace que el avión sustente. La experiencia de aprender a volar es única. Tienes que estar concentrado en la altitud, estar concentrado en los parámetros del motor del avión. Te tiene que gustar un poco la locura, porque es distinto estar en el aire que en la tierra. ¡Gracias!